¡Suscríbete! 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 El hombre no me engolió, el hombre no me engoló, en una zona carrera. Se vuelve a la de la vuelta, en una zona de la mano, en una zona de la arena. Me gusta Juanjo Guerrero, hoy quedaría que me lo que hago y aguanto, porque yo cantando, bueno, no sigo veniendo la corza, y yo caigo y yo caigo y yo caigo y yo caigo y yo caigo. Yo siento de esta avenida, yo siento de esta vacía, se lo digo a mi hermano, de penita se asegura le hago el tiempo de mano, se asegura le la sorpacha como un llanero a mi amo. Como un llanero banquero, la banda que le indica, se vuelve a la casa, porque mi compa se levanta, se va para el mejor del mundo, pero los viejos se levantan, las pueblas hay en mi corazón, no se ha venido a la banca, como un llanero banquero, a su montazo por gana, como un llanero banquero, no se llego a la espalda, que da por esa razón, que soy un hombre de la casa. Que soy un hombre de la casa, que da por esa razón, quien sigue la masa negra, que vino la cuestión, por esa mujer de morado, que me robó el corazón. Y me voy a enamorado, y me voy a enamorado, que vive esa región. Si usted me da un hombre, pues en eso no se lo juro, por mi madre, que vuelvo a la casa de tío. Que yo lo cuide todo, con cariño. Que yo lo cuide todo,